Ya vemos posando para la foto la terna arbitral, su principal, el árbitro Ramón Martínez estuvo impartiendo justicia en este encuentro entre Deportivo Sarmiento y Pánfoba y Cluelo veíamos a Ramón y sus compañeros. El ingreso del conjunto nos representa en el Federal B, estamos hablando del conjunto Vasco de Rosola que en el día de ayer le ganó de visitante, segundo partido que gana la segunda presentación en su zona Federal B, en este caso en el Perrón, allí en Bahía Blanca al conjunto de tiro federal 1 a 0 con el gol de Carlos Navarro, los dos goles de Navarro para el comienzo en el Federal B para el conjunto verdeo-rojo de Coronel Suárez. Y vemos la alineación con Bauer en el arco, Auber con Lantiat y Jesús José en la línea de fondo con Sendre Moreno en el medio campo, Arce por izquierda, Sabo por derecha, Rufa una especie de medio enganche Lange, el ex tiro federal con el Pito Girerev bien adelante, una especie de 4-3-1-2, 3-4-1-2 mejor dicho, el dibujo que pone en cancha, el Vasco de Rosola así como jugando un cuarto volante más tirado un poco adelante, estamos hablando del ex Juan Fuerza Club, este jugador Arce, Maxi Arce el lenco del faraón que tenía ya como novedad este año y dentro de los 16 en el banco de suplentes con la línea bonita, la número 15, Juan Manuel Ibarra, que va a ingresar en el segundo tiempo ya lo vamos a ver un rato nada más, lo vemos a Ariel Romero también acompañando a tu juvenil la vale Tinclair y también Casper con marquero suplente ahí vemos los 11 iniciales, conjunto de barriado, Martín Ibarra en el arco con Dini Tricanao nuevamente como titulado, Autiste Moreno por derecha Moreno con la falta de Morini, está suspendido, el doble 5 lo hacían Gijen al derecha al derecha y por derecha jugaba Ram Borges, izquierda Pati y adelante el normático Lecheniqui Orsingel, el dibujo diferente al comienzo ante Boca, pero igualito que empató con Racing 2 a 2 el fara en cancha señores, para este partido ante el equipo deportivo Sarmiento Corón Suárez ya el pitazo de Ramón Martínez para el comienzo del encuentro empieza moviendo la visita en Emilio Bobe estamos hablando de Puan Fútbol Club y ya vemos esta pelota que saca de fondo Bauer, muy buen arquero que tiene el conjunto suarense intenta salir jugando por derecha el equipo de Corón Suárez bueno, siempre la tendencia de balón la va a tener el conjunto deportivo Sarmiento va a jugar más que nada de contra y tratar de presionar en el medio de Puan Falcón para ganar y sacar estas, como por ejemplo la de Pati por el sector izquierdo le pega allí el Mati de Chenique, suave a las manos del uno eran los primeros que sucedían en los primeros minutos atento a Rufa, allí enganchando hacia afuera el ingreso pasando de Sendra, Sendra intentando lo cruza el Mocheguini que alcanza a trabarle el balón y la pelota al tiro de esquina la llegada, eh, y lo vemos a Rodrigo Barrera despuesado en este partido ya va a estar ante San Martín Barrera en la próxima fecha viéndolo desde la tribuna poca gente, lógico, en el medio de hoy, día de semana, día laboral y allí estuvo jugando este partido el FARA y el conjunto verde y rojo aquí podían, más que podían cantar, que va a ser más tarde la mano de Orsinger que en ningún momento discutió la sanción de Ramón Martínez el centro y clarito el brazo para definir el refuerzo este año de Puan Falcón el Diego Orsinger fíjense la gran Diego Maradona no le salió bien porque estuvo despierto ojo bien abierto para Ramón Martínez que cobraba la mano bueno, aquí nuevamente Orsinger que estuvo muy movidizo en la tarde del domingo pero claro, el jueves, perdón en este caso el primer asistente le marcaba posición adelantada claro, que con esta imagen y la cámara puesta en ese sector no nos deja divisar con objetividad la situación claro que quedan sensaciones pero en este caso le tenemos que dar la derecha al asistente bien ubicado en ese sector aunque Puan Falcón en su ofensiva le reclamaba que no estaban de acuerdo con el banderín levantado desde afuera le pegaba Deportivo Sarmiento le costaba romper la barrera defensiva es más entrar al área con pelota dominada Deportivo Sarmiento vuelvo a reiterar fue mejor que en la pelota de los pies la manejó la trabajó pero no fue contundente no fue ofensivo le pudo llegar le costó es más Puan Falcón va a tener mejores jugadas clanes hace unos tiempos que el conjunto sueles y ya lo van a ver y aquí se encontraba Borcín Germán y Echenique muy buena jugada que estaba por estos dos jugadores en ofensiva para el conjunto de Barriada pudo haber sido claro enseguida salía rápido piernas rápidas para Wawu para ahogar esta situación buena situación para la visita y aquí atento a este manotazo en el brazo derecho de el pico y Sinef claro la regla Ramón Martínez con amarilla sobre la humanidad de Marquitos y Fijeras pueden ser ustedes nuevamente la retiración el brazo la acomoda pam piña expulsión clarita expulsión para Xiledef promediando primer tiempo le regala este hombre en gancha el árbitro en el encuentro Ramón Martínez primer fallo fallido para el hombre de negro en la noche mejor dicho del último día allí llega Orsinge nuevamente muy obeso gran trabajo del ofensivo de Orsinge un poco pasado el centro aparecía Pati por el sector izquierdo nuevamente Pati allí amagando enganchando metiendo velocidad llevándola con su derecha pegándole al arco claro masita caballero que iba por el palo izquierdo bastante abierto de el arco defendido por el golero y esto en cámara rápida claro para entender hacerles demostrar a todos ustedes cómo jugaba Deportivo Sarmiento control de balón hacerlo dar vuelta por un lado por el otro se podía entrar por un lado se intentaba buscar por el otro este es el juego que generalmente tiene en dominio de balón en la zona media el conjunto de Vasco de Noso de la Pera aquí desde afuera lo va a pagar el hombre local y la pelota tranquila a las manos de Martín Ibarra esto para demostrar lo difícil que era para Deportivo Sarmiento ingresar al área dominada y bien defendida por el conjunto por Faraon aquí le pega Arce bastante feo por arriba del travesaño la pegada de este hombre número 3 con los botines rojos allí de lo poco que hacía Deportivo Sarmiento ofensivamente hablando y el club de Conte intentaba aprovechar la velocidad de Pati por el sector izquierdo el hombre que más aparecía en forma ofensiva para tratar de gestar alguna y esta, claro como no la va a ganar el centro del área pero en los centros en la terminación de la jugada tal vez lo de Pati no era tan efectivo porque en este caso por ejemplo regalaba la pelota al número 1 local aquí intentaba nuevamente Deportivo Sarmiento bastante ancho el Pitu Chirés que ya estaba jugando regalado en el campo de juego nuevamente abriendo en el sector izquierdo en este caso aparecía Arce el centro al área se pasaba un hombre Deportivo Sarmiento Sendra que trataba de controlar allí pero la defensa de Puanfo entre uñas y dientes alcanzaba a despejar nuevamente Arce la pelota más interesante por arriba el travesaño buena pegada de este zurdo que ya era un hombre más en ofensiva atacando el equipo Deportivo Sarmiento demostrando todo esto que decíamos del control de balón del juego Deportivo Sarmiento pero no de las acciones porque Puanfo se defendió bien con dos líneas de cuatro intentando salir de contra terminó el primer tiempo cero a cero local y el Fara ya estamos mirando lo que sucedía en el resumen de la complementaria cuando partía desde el fondo del conjunto del fondo de la mitad de la cancha conjunto local ya intentando salir por el sector izquierdo Deportivo Sarmiento y atento a esta jugada donde Arce va a tratar de tocar allí con Sendra Sendra que engancha hacia adentro lo hace pasar de largo a Alderete sigue intentando en este caso Moreno pero atento Moreno fíjense en el balón que le regala al Maticen y que la habilitación para que quede en el mano a mano Orsinger Orsinger que la va a pegar con solo el palo el palo que le dijo que no Puanfo nuevamente le queda al Diego Orsinger para Patti otra situación en la misma jugada que se pierde el gol el conjunto de Puanfo del club arrancando en el segundo tiempo tenía esta el regalo de Moreno para que Mati de Chenique lo asista a Orsinger el palo le dijo que no el número 9 de Puanfo del club y por detrás aparecía Patti también para definir pero no pudo ser fíjense que viene chica el chino Bauer pero buena la definición el palo le dije que no a Orsinger y allí Patti que no pudo ser efectivo gran situación gran arranque en el segundo tiempo para el conjunto de Barriada y Deportivo Sarmiento que va a intentar dar respuesta el Pitu Jerez vuelvo a reiterar regalado en el partido ensaya hasta Paret el ingreso por el segundo palo ahí estaba el Pitu el Pitu y claro Martini y se ponía el golero de Puanfo del club que bajo los tres palos se quedaba con el balón ya precalentaba el banco supléndice de Puanfo del club las miradas puestas para el gran goleador el hombre de más de 300 goles en la liga Juan Manuel Ibarra y 233 con la camiseta faraona Patti allí fíjense Patti nadie le podía robar el balón y Patti seguía con la pelota por la línea del sector izquierdo nadie se la podía sacar y claro iba a aparecer con su José de abajo haciéndole la falta para tratar de pararlo de alguna forma número 10 de Puanfo del club y atenta ahí aparece Patti nuevamente jugada ligera así salía de primera Ramborger va a aparecer allí Mati Echelini no le puede pegar bien no le puede pegar bien Moreno en este caso no le pudo pegar bien no pudo pegarle de lleno y ahí estaba la posibilidad se perdía Puanfo del club y ahí estaba Jope Calvo dándole instrucciones a Juan Manuel Ibarra minutos de ingresar con la número 15 claro el técnico estaba en la tribuna expulsado no podía estar en el banco de suplente estamos hablando de barriada pero metámonos nuevamente en el trámite del encuentro deportivo Sarmiento por el sector derecho intentando atacar y abrir espacio a una cerrada defensa de Puanfo del club allí engancha muy bien Lange pero en el centro para terminar la jugada no fue tan buena para el ex tiro federal y claro después de los 20 ingresaba Juan Manuel Ibarra con 233 goles en Puanfo del club 313 en la liga de Corón Suárez todo un goleador desde donde se lo mire Juan Manuel Ibarra con 43 años vuelve a vestirse la casaca de Susamore la casaca de Puanfo del club reemplazando a no un hombre de buen partido este último jueves Dante Rambo ahí lo vemos ahí lo vemos a Juan Manuel intentando allí retener el balón entre dos defensores deportivos Sarmiento y se gana este córner buscando el área chica buscando ver si podía hacer su gol de cabeza el ruso y las imágenes del hombre gol hombre gol el rubio Juan Manuel Ibarra todo un goleador todo para el recuerdo y que sigue vivo sigue vivo latente dentro del fútbol activo ahí lo vemos a Orsinge intentando allí habilitarlo Juan Manuel Ibarra que pasó que hizo Lantiat hizo falta el número dos ya estaba molestado Lantiat era otro defensor en este caso Jesús José estaba con tarjeta amarilla Jesús José podría haber sido la expulsión lo cierto que fue un penal no cobrado un penal adentro una falta dentro del área no cobrado el penal y Puanfo del club que tiene este tiro libre la segunda falta errónea de Ramón Martínez el penal que no le salió a Puanfo del club Jesús José con esta falta y claro le va a pegar Pati buena volada de Bauer al sector derecho reiteramos la expulsión para Pitu Yeref en el primer tiempo que no lo hizo Ramón Martínez este penal no cobrado solamente cobró falta fuera del área ley de último recurso pudo haber sido la expulsión Jesús José no la hizo varios fallos en contra de Puanfo del club tuvo Ramón Martínez el árbitro de este encuentro que pudo haber estado ganando este encuentro es más el Pitu Yeref o Deportivo Sarmiento va a haber jugado con gran parte del partido un hombre menos pero bueno metámonos en el tramo de este partido lo que decíamos esta imagen es rápida de la tenencia de balón de Deportivo Sarmiento y como se le dificultaba penetrarlo al elenco Puanfo del club pero en esta Moreno intenta habilitarlo a Pitu Yeref que allí va a dilotear dentro del área saca el centro del segundo palo aparece Lange y bueno claro la pelota se fue por el fondo y lo difícil que se le hacía a Deportivo Sarmiento penetrar la férrea defensa del conjunto faraón el ingreso Cristian Palacio se iba a Brian Rufa el ingreso también Valen Kler reemplazando a un lesionado no está bien físicamente Hugo Alderete seguimos demostrando la tenencia de balón de Deportivo Sarmiento esto fue un común denominador dentro del partido el trámite fue así bastante pelota para Deportivo Sarmiento que no le encontraba la vuelta para ser profundo y Ponfo del club que allí se defendía con dos líneas de cuatro intentar salir de contra bailotea al Pitu Yeref intenta pegarle de primera muy ancho claro eso era la impotencia que tenía el equipo Deportivo Sarmiento y atento a esta a él le va a pegar el Pitu Yeref la pelota queda en rebote Martín Ibarra increíblemente a Martín Ibarra se le escapa la pelota en las manos y como todos los goleadores para pescar una pelota en el aire y mandar a la red estaba a los 40 minutos Gonzalo Lange para marcar el único tanto del partido a los 40 reitero el disparo de Yeref el rebote que da Martín Ibarra que no pudo retener el balón increíble no la pudo embolsarse le escapó entre las manos y Gonzalo Lange marca el único tanto del partido en la cual después de la aposta iba a ser el resultado final en la cual el conjunto suarense termina ganando este encuentro por 1 a 0 tres minutos más decía Ramón Martínez poco podía ser Juan Fua del Club en la parte final claro desanimado un poco el farón después del gran trabajo que había hecho en el partido después de que el pitazo de Ramón Martínez le jugaba en contra y de que merecía algo más no merecía esta derrota ante este conjunto de Juan Fua del Club después de lo haber visto en Emilio Gómez el último día el jueves expulsado del banco suplete Nelson Casper en Juan Fútbol Club ganó Deportivo Sarmento 1 a 0 se vino a Juan con las manos vacías el faraón merecedor de mejor resultado gracias más Más ARTILLO VIA ARTILLO VIA 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 VIA